La Fiscalía General de la República, en coordinación con la Policía Nacional Civil, llegaron hasta este local, ubicado sobre la 79 Avenida Norte en la colonia Escalón. No coinciden, el número de lotes. Ok, pero se presume entonces que podría haber ingresado de manera ilegal la medicina. Sí, lo que es lo que pasa es que no se lo maneja, ¿no? Y en efecto, el número de lotes no coincidía, pues agentes aduaneros supuestamente falsificaban incluso el sello de la Dirección Nacional de Medicamentos. Hacían parecer que el producto que ingresaba al país era para combatir la chikungunya, pero realmente esa solo era la fachada para evadir el pago de impuestos. Tenemos conocimiento que este medicamento venía de Colombia. En un congreso internacional se había depuesto acerca de que estos medicamentos eran eficaces para la cura de la chikungunya, pero internacionalmente bajo lo que la Organización Mundial de la Salud tenemos entendido no existe cura alguna para esto, no existen medicamentos. Este medicamento no contaba con la autorización de la Dirección General de Medicamentos. Ya se reporta la captura de al menos nueve de los once supuestos implicados en el caso, entre ellos seis agentes aduaneros, un regente y dos de los accionistas de la clínica. A los agentes aduaneros los tendríamos como falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos en cuanto a la regente en cumplimiento de deberes y a los representantes de la droguería Darío como despacho o comercio indebido de medicamentos. Durante el procedimiento el local no cerró operaciones. Algunos pacientes se mostraron sorprendidos. ¿El resultado de servicio que ustedes reciben? A mí sí. Muy bien, muy bien. A mí sí me ha sorprendido. ¿Le sorprende que en este momento esté siendo allanado por la fiscalía? Sí, sí. Sí, porque son buenos médicos todos, buenas enfermeras, buena atención. En los próximos días se espera dar con el paradero del médico propietario de la clínica. De ser encontrados culpables, los acusados podrían purgar una pena en prisión de hasta cuatro años. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares.